Bueno, Jonathan, sos amigo de la casa, así que hablá lo que quieras. ¿En qué andas? ¿En qué ando? Bueno, acá de visita. En principio de visita a Japón. De visita acá en la armada de actualización PYME 2017. Pero vos, ¿en qué andas? ¿Qué estás? Bueno, la verdad que sigo siempre con las conferencias. Digamos, mi base de negocios es las conferencias, las capacitaciones, en company y abiertas, y la consultoría. Así que haciendo mucha consultoría, que es algo de lo que nunca voy a dejar, porque es lo que me da la cercanía con la realidad. ¿Qué estrategias estás llevando particularmente? Bueno, la realidad es que nosotros trabajamos con herramientas concretas. Nosotros nos gusta decir que somos diseñadores de herramientas. Tenemos tres herramientas, básicamente. Una es una herramienta de generación de propuesta de valor y diferenciación, que es un modelo SET. Otra que es una, llamamos modelo RASI-SET, que es de reestructuración empresaria, muy enfocado en la PYME, ¿no? En la mediana empresa. Y otra que tiene que ver con los números, que es un modelo que le llamamos PEF, que es un modelo para entender los números dentro de la empresa. Así que, bueno, estamos con eso y nada, con mucho crecimiento, muy contentos. Un poco los paradigmas que se vienen de las nuevas empresas que ustedes están viendo, las problemáticas actuales que hoy tiene la Argentina a nivel PYME. Mira, yo te diría que hay una situación que se está dando, nosotros lo vemos mucho en la consultoría, que es que independientemente del contexto, que podríamos decir que siempre es complicado, digamos, no sé eso, no me parece que sea peor ahora que antes, la verdad que no sé, es cuestión, me parece que es una media ya, me parece que lo que está pasando es que todos los modelos de negocios están cambiando. Y muchos negocios ven que durante mucho tiempo se dan cuenta que estuvieron navegando en un río con corriente positiva, que vos con solo tirarte y flotarte llevabas, y ahora ese río se calmó, pero no por una cuestión de crisis económica, sino por una cuestión de reinvención del modelo de negocio. Entonces tenés que ser mucho más proactivo, tenés que ser mucho más innovador en tu modelo de negocio de lo que eras antes. Entonces, industrias tradicionales como el corralón, por ejemplo, la venta de materiales, que toda la vida, ellos mismos te dicen, el secreto es comprar, hoy se dan cuenta que con comprar no alcanza y hay que también vender. Y entonces ahí está toda la reinvención de los modelos de negocio. Esto lo estamos viendo en casi todos los rubros. Es un momento de cambio muy profundo que a veces no se dan cuenta hasta que les explota y ahí lo llaman crisis, digamos. Estamos analizando un poco sobre las nuevas tendencias de negocio, los nuevos modelos de negocio, los startups y todo eso. Sacamos un poco la conclusión de que acá a 10 años, nuevamente el médico va a ser una profesión rentable, nuevamente las viejas profesiones o las más tradicionales van a volver porque el mercado se va a saturar de una manera. ¿Es cierto esto? ¿Puede llegar a ser cierto esto? Sí, a mí me gustan mucho las conclusiones generales. Te diría que siempre el mercado tiene una cierta vuelta cíclica, pero te diría que antes era más cíclico que ahora. Ahora me parece que no va a volver a ser el mismo médico, si fuera el ejemplo, o el mismo odontólogo. Nunca se va a hacer el mismo, digamos. Pero creo que podés volver una vuelta atrás, en realidad lo que está pasando es que lo digital, creo que es lo que hoy marca esta era, se está volviendo un commodity. Entonces cuesta mucho generar valor en el mundo digital, porque todo es igual, es una relación mucho menos personal, mucho menos real. ¿Por qué? Y porque en el fondo ya conozco todo de vos, entonces ¿qué tan sincera es nuestra relación? Si yo en realidad ya sabía todo lo que vos querías, cómo lo querías, de qué manera. Nuestra relación es una mentira. Nuestra relación es una mentira. Tal cual. Y el cliente se empieza a dar cuenta de eso, entonces se empieza a valorar más todo lo offline. Claro. ¿Qué te diría? Que en una era digital la propuesta de valor es offline. Exactamente. Porque las personas seguimos queriendo relacionarnos, nos gusta comprar, nos gusta... Lo que pasa es que, claro, cuando sentimos que el offline no hay nada, el online crece rápido. ¿Eso sería una, digamos, una... ¿Cómo se llama? Involución o sería nuevo cambio de paradigma o volver a los orígenes? No, es la consolidación de la era digital. O sea, la era digital se pensó que iba a ser una situación así como que todo iba a ser digital. Exclusivamente. Claro, que el adjero iba a dejar de salir de su casa. Se imaginaban un homero comprando todo de la casa y me parece que eso fue subestimar las relaciones humanas. A los seres humanos nos sigue gustando relacionarnos y nos sigue gustando el cara a cara. Entonces me parece que la vuelta es que lo digital cumple con algunos objetivos, depende del modelo de negocio. Servirá para comunicar, en algunos casos sirve para la transacción, en otros casos sirve para el relacionamiento, en algunos sirve para todo, los menos. Y me parece que lo que entra muy ahí transversalmente es lo offline. O sea, ¿cómo combinamos una estrategia que usa cosas de lo digital, que es innegable, pero que genera valor en lo offline? Porque en lo digital se vuelve muy difícil generar valor. ¿Me explico? Porque es un negocio muy transaccional lo digital. Está bien, es muy impersonal. Entonces no es que vuelve para atrás. Evoluciona y dentro de la evolución es como que va decantando y va diciendo, bueno, ¿qué es lo digital? Y lo digital es la mezcla de un entorno digital con mucho del offline purificado, mejorado y con un consumidor, y eso sí es un cambio, mucho más exigente que antes. Porque el consumidor tiene muy claro que puede acceder a la competencia mucho más fácil de lo que accedía antes. Puede validar tu propuesta mucho más fácil. Entonces vemos ese cambio.